¿Qué es la implementación del sistema de justicia penal? ¿Qué es la implementación del sistema de justicia penal? En este caso llegamos al juicio oral, estamos tardando ocho meses, contra los tres años, los dos años que se tardaban en el sistema tradicional. ¿Y qué tan efectivo ha resultado en términos de justicia, ya la justicia oral? ¿Qué es la implementación del sistema penal? Hacer un juicio, un procedimiento en donde como primera meta se le repare el daño a la víctima. Usted decía que estamos en el primer piso. ¿Cuántos pisos son y cuándo llegaríamos? Ya estamos en Mexicali, ya estamos con toda la implementación del nuevo sistema. Viene en Senada, de acuerdo al Código de Procedimientos Penales, es el municipio que sigue. Estamos capacitando a nuestros operadores, tanto a la policía municipal, que es pieza clave, pieza fundamental del sistema, porque son los primeros en llegar a la escena del crimen, son los que detienen al mayor número de personas. Entonces tenemos capacitación ya para la policía municipal, a los defensores, a los fiscales y al Poder Judicial. Entonces son medios preparatorios que tenemos para la implementación del sistema académico. ¿Por qué no nos explica gráficamente cómo funciona el juicio oral? ¿Cómo funciona exactamente? ¿Qué hace? ¿Quién llega? ¿Quién les interviene? Bueno, de entrada debo decir que el juicio oral es una excepción. De acuerdo a la reforma constitucional, hay otros medios alternos para evitar llegar al juicio. Si se llega al juicio, lo importante en el juicio es que aquí tienen que estar presentes todas las partes. Tiene que estar presente el policía que hizo la investigación o el policía que hizo la detención. Tiene que estar presente el fiscal, el defensor. Tiene que estar presente también el perito y, fundamentalmente, el juez. Si el juez no está presente en unas audiencias, no tiene ninguna validez. Todo aquello que no suceda dentro del juicio no tiene validez. Ya no es, por ejemplo, como en el sistema tradicional, en donde el Ministerio Público llega con una averiguación previa integrada y que la mayor de las veces esa averiguación previa se convertía en la sentencia final. Hoy no. Hoy lo que el Ministerio Público o cualquiera de las partes, el defensor, no lo pueda demostrar en el juicio, no tiene ninguna validez. Todo lo que se presenta en él es lo que será analizado para que finalmente el juez dicte una resolución. ¿Ha habido resistencia de los abogados a adaptarse a este nuevo sistema? Es natural la resistencia de todo el mundo. Sin embargo, en la medida que se está capacitando, aquí en Senada ya hemos tenido capacitación para los defensores particulares, porque también la tenemos para los defensores del Estado, y están aceptando de muy buena gana, están muy entusiasmados. En el último taller que tuvimos de capacitación duró casi toda una semana, salieron todos muy entusiasmados, esperando ya la implementación del sistema aquí en Senada. ¿Se mantiene la fecha para agosto? Se mantiene la fecha para agosto del 2014. Ya le toca al gobierno siguiente revisar si necesita hacer alguna adecuación, pues ya ellos lo revisarán. Pero ya tenemos mucho trabajo andado en capacitación, tenemos el diseño arquitectónico de las instalaciones donde se va a instalar. Entonces ya hay un gran avance para esto. Luis Eduardo Salazar Pimentel, subsecretario de Enlace para Asuntos de Justicia y secretario técnico para la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Gracias por recibirnos aquí a toda la comunidad universitaria. El día de hoy estamos cerrando una semana de eventos que hemos tenido en todo el Estado para celebrar el tercer aniversario del nuevo sistema de justicia penal, mejor conocido por muchos como los juicios orales. Entonces, ahorita vamos a ver una simulación de un juicio oral y quiero decirles que este nuevo sistema es mucho más que lo que vamos a ver en el nuevo sistema, en el juicio oral. Hay muchas más cosas que suceden atrás que yo los quiero invitar a todos los profesionistas y a todos los estudiantes de derecho a que lo conozcan. Miren ustedes, durante 200 años hemos tenido un sistema de justicia tradicional que le llevamos ahora en nuestro país, 200 años. Y llevamos 13 en Baja California con un nuevo sistema. Tenemos por delante todavía de perdida 197 años más con este sistema, pero nos está tocando el privilegio de echar a andar este nuevo sistema de justicia penal. Y a ustedes que se van a dedicar a la profesión de derecho, pues les va a tocar el privilegio de vivirlo. Algunos de ustedes serán defensores públicos, algunos serán jueces, algunos serán fiscales, algunos que otros indiciados, pero vamos que no mucho. Pero van a tener la oportunidad de echar a andar este nuevo sistema. Y además en el Senado van a tener la oportunidad de echar a andar después de la experiencia de 3 años, posiblemente 4 años de haberlo echar a andar en Mexicali. Y cuando el gobernador Osula Millán inició con este proyecto, pues se fueron las gentes de la Procuraduría, el Procurador, Rómez Moreno, entre otros, a ver la experiencia de Chihuahua, del Estado de México, de Oaxaca, de ver qué estaban haciendo ellos para implementar el nuevo sistema. Y se trajeron esa experiencia para Mexicali. Y Mexicali se ha convertido en el ícono de la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Y lleva 3 años y para cuando empiece el Senado, llevaron los 4. Y a donde voy es a que el Senado va a tener la experiencia, no solo del resto del país, sino también la experiencia que hemos adquirido en Mexicali. Y va a iniciar un sistema muy robusto en el Senado. Ahora, cuando lo echemos a andar, va a estar en su medio apogeo en lo que se refiere a periciales, en lo que se refiere a capacitación, capacitación de los jueces, de los fiscales, de las policías municipales. Y esa oportunidad les va a tocar vivir a ustedes. Yo les quiero invitar a que si algo queda el día de hoy, queden ustedes en la inquietud de meterse a entender, a aprender, y a vivir este nuevo sistema de justicia penal, porque es el futuro de la justicia en el país. Es hacia donde va todo encaminado. En 2016 todo el país tendrá que tenerlo implementado. Y ustedes están en la oportunidad perfecta para aprender de él, para que en su escuela se los enseñen y que lo puedan ustedes ejercer en cuanto salgan en la universidad. Yo les agradezco mucho a todos, agradezco mucho el espacio que nos ha dado la universidad para estar el día de hoy aquí y decirles a todos, de veras, métanse en este nuevo sistema. Van a ver que les va a gustar, ya lo verán en el simulacro, pero lo verán también en sus aulas. Muchísimas gracias a todos.